¡Hurria! ¡Hurria! Para nuestros amigos, de lleno, sonidos y luces ¡Tres, dos, tres! ¡Izari Montero! ¡Gracias por estar con nosotros en nuestro aniversario! ¡Fuerte los aplausos en sus casas! ¡Eso! ¡Hit, haz! ¡Hit, dos, haz! ¡Hurria! 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 Caminando por este mundo voy Sin saber no determinar De brazo con esta tristeza Que lastima mi corazón Esta vida no tiene sentido Para seguir sufriendo aquí Por favor que se haga vergüenza Toda esa agonía Caminando por este mundo voy Sin saber dónde terminar De brazo con esta tristeza Que lastima mi corazón Esta vida no tiene sentido Para seguir sufriendo así Por favor que se haga vergüenza 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 Mucho estoy sufriendo Mucho estoy sufriendo Mucho estoy llorando En esta vida Así había sido mi mal destino Público querido Público querido Gracias mil gracias Gracias por este apoyo Que querer a nuestra tunantada ¡Feliz sociado aniversario! ¡Zurandino! ¡Te encanta! Mis vidas se acabarán Pero recuerdos quedarán Con todos los vientos Por dejar mi tunantada Mis vidas se acabarán Pero recuerdos quedarán, cuanto te lo siento yo, por dejarme tu lanzada ¡Díselo Cisari! ¡Y hoy les cantamos! Todos me dicen que son muy felices cantando, muy felices bailando Todos me dicen que son muy felices cantando, muy felices bailando Pero no saben las penas y el dolor que llevo aquí, por culpa de un amor ¡Granco! Tanto lo amaba, pero el día a ti me abandonó, para que quiero ya la vida Pero no saben las penas y el dolor que llevo aquí, por culpa de un amor ¡Granco! Tanto lo amaba, pero el día a ti me abandonó, para que quiero ya la vida ¡Díselo Cisari! ¡Granco! Tanto lo amaba, pero el día a ti me abandonó, para que quiero ya la vida ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Búrria! 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 ¡Muchísimas gracias! Muertos los aplausos para Cisari Montero Eternamente agradecidos por estar con nosotros Cisari